Invitamos al profesor Juan Carlos Lucena, en representación de la Biblioteca José Hernández de la Honorable Legislatura de Tucumán, con la ponencia La Biblioteca de la Legislatura de Tucumán, 128 años de historia legislativa. Buenas tardes, saludo a todos desde aquí. Me alegro mucho de compartir con el resto de las provincias, los colegas y amigos. Agradezco, en primer lugar, la posibilidad de que Claudia nos abra las puertas de su casa y a la gente del Congreso de la Nación, con Alejandro a la cabeza, y el resto de gente que trabaja con él, que ya los consideramos amigos a todos, y que nos abren muy generosamente el acervo de la Biblioteca del Congreso y la calidez de su gente para llevar a cabo esto, que son las primeras jornadas en las que trabajamos ya. Ya pasamos el área de conocernos, de hacer la parte formal y organizativa, hoy nos sentamos a trabajar. Así que bueno, para los que no me conocen, yo soy Juan Carlos Lucena. Para los que me conocen, también soy Juan Carlos Lucena. Y para los que te conocemos, soy el tucumano. Y para el resto, soy el tucumano. Yo vengo de una provincia que es el corazón de nuestro país. Lamentablemente se nos corrió el corazón para el otro lado. Pero nuestra provincia es una de las provincias de las ciudades más viejas del país. Se funda para 1565. Y era uno de los territorios más extensos que se extendían desde el sur de San Luis hasta el norte del Alto Perú. El tucumano era enorme, el tucumano. Y tiene un nombre que muchos de ustedes deberían conocer, porque dicen que son las tierras del fin del final. ¿Y por qué eran las tierras del final? Porque son las manifestaciones finales del imperio incaico. El último pucará no es el de Tilcara, es el pucará de Quilmes, que está en Quilmes, precisamente en el límite de nuestra provincia, con Salta. Hasta ahí llegó el imperio incaico. Y es un vasto imperio de culturas. ¿A qué viene esto? A que nosotros trabajamos sobre la cultura. Dentro de eso, nos cambiaron, o sea que nos trasplantaron el corazón de 1565, se funda Tucumán nuevamente en 1685. A partir de ahí, tenemos una historia que comienza con la famosa República del Tucumán, 1820. En la República del Tucumán, el coronel Bernabé Arauz, encabeza la transformación de nuestra provincia en una república. Y se nombra gobernador, presidente supremo con ese título. En esa época, se instaura lo que es la primera legislatura que en este año conmemora el nacimiento por documento de su primera acta. Cumplimos 200 años en la legislatura de Tucumán. Nació como la sala de representantes. Y a lo largo del tiempo, fue cambiando. Fue mutando de esos primeros vecinos notables que conformaron la sala de representantes y eliminaron el cabildo. O sea, la última institución indiana presente de España en nuestro país, la volvimos en 1820. Pasó a ser una representación popular. No diría los primeros indicios de democracia, pero fue un gran paso. La legislatura de Tucumán fue sucesivamente cambiando a lo largo de los imperios de las constituciones que le sucedieron hasta terminar hacia 1853 con la legislatura de la provincia en modelo a la nacional. O sea, nos transformamos en una bicameral que duró hasta el 2006. Esto es nuestra pequeña historia de la legislatura de Tucumán. A partir de ese año, somos unicamerales y los legisladores son los representantes del pueblo de nuestra provincia. Nosotros aparecemos hacia la época de 1895. Se presenta hacia el 2 de octubre un documento en el cual aparece la biblioteca de la legislatura de Tucumán porque Eudoro Vázquez en su momento pide que se remitan a la legislatura para hacer una biblioteca los documentos públicos para que estén a disposición de los legisladores y conozcan a los legisladores en los primigenios boletines oficiales, que se den a conocer los documentos que el Estado emitía. A partir de allí, la legislatura comienza una historia muy importante de la biblioteca porque la asignación de los fondos se hace el mismo año, inmediatamente por ley y aparece ya un estipendio para fomento de la aparición de lo que es la biblioteca en la legislatura. Esa es la placa fundacional de nuestro nuevo edificio. Lo que ustedes ven a la derecha, porque se van anticipándolo, este es el edificio viejo donde funcionábamos. Es un edificio que perteneció al viejo convento mercedario. Allí funcionaba el senado de la provincia, éramos bicamerales entonces y es un edificio que tiene dos etapas, como verán, son distintas la parte de la planta baja y la planta alta. Fueron construidos hacia 1780, 1882. Funcionamos ahí durante muchísimo tiempo. De hecho, nosotros nos vamos en el año 2014 al 15, nos mudamos parte de la biblioteca que teníamos a este edificio que era un edificio histórico de la Cámara. Es un edificio de 1904, de Faustino de Rosa, que se construyó en un trío. Era hotel, casino y el Teatro San Martín que ustedes, si van a Tucumán, van a conocer. A partir de unos años después, ya nos asentamos en el edificio nuevo, que es un edificio muy moderno, muy cómodo y tiene todas las virtudes de un edificio inteligente. La biblioteca de la legislatura tuvo muchas funciones a lo largo de su vida. Pero a partir de la recuperación de la democracia, nosotros primero nos abocamos a la recuperación del material. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero a nosotros nos pasó que se puso un camión de culata en la puerta de la biblioteca y entró un militar y dijo, este libro no sirve, este libro no sirve, este libro no sirve. Y así es que perdimos gran, gran cantidad del material bibliográfico. De hecho, habíamos perdido los diarios de sesiones de la Cámara de la Legislatura. Y cuando se reinicia la democracia, la labor de la biblioteca fue ir a buscar uno por uno a los que todavía estaban vivos de los legisladores viejos y decirles si por favor no nos querían regalar para reconstruir la historia legislativa a los diarios de sesiones de los cuales ellos habían sido protagonistas. Si ustedes van hoy a la biblioteca van a ver que dice diario de sesiones 1962, prosecretaría, regalo del entonces prosecretario, legislador Alberto Herrera, legislador fulano de tal. Y así fueron pasando los distintos legisladores que fueron generosamente entregando incluso algunos mimes de taquígrafos parlamentarios. Era en su momento considerado literatura terrorista. No grata. No grata. De hecho, quedan algunos registros que estamos tratando de reconstruir con hijos y nietos de legisladores porque lamentablemente nos falta. Otra función que nosotros tuvimos es reconstruir un inventario que en la actualidad vamos a realizar por cuestión de espacio, un expurgo y un nuevo inventario. Pero ¿cuál era el problema de los inventarios? Los inventarios de la provincia de Tucumán, que usábamos estándar en ese momento, eran para muebles. Entonces nosotros rediseñamos desde la biblioteca de la legislatura una planilla de inventario distinta. Y hoy se usa para todos los repositorios bibliográficos y de archivo el modelo que nosotros diseñamos con el área de patrimonio de la provincia. Acrescentamos el volumen bibliográfico en una cantidad muy importante. La verdad que acercarnos a los otros organismos del Estado que generan documentación nos ha ayudado a tener una base bibliográfica bastante más importante. En cuanto a lo que hemos hecho nosotros en nuestra vida bibliográfica y de la biblioteca, esto es ya nuestro edificio nuevo en el cual estamos. Ese es el foyer que tiene capacidad para 400 personas. Es un foyer y se usa eventualmente como salón de actos. Es un edificio muy, muy, muy funcional. Y acá están ingresando a la biblioteca. Les decía, cuando nosotros empezamos en la democracia, empezaron, no sé si en todas las provincias, pero en la nuestra sí, el funcionamiento de una comisión de desaparición de personas, la investigación de la desaparición de personas, que era paralela a la CONADEP. De hecho, mucha de la gente que figura ahí no está en la lista de desaparecidos de la CONADEP. Nuestra biblioteca prestó el lugar y el soporte para que se hiciesen en ese momento las reuniones, todo el material, todas las posibilidades y todo el personal nuestro estaba a disposición de esas comisiones. Nosotros nos pusimos a disposición en su momento con las azonadas militares, de los Carpintadas, de la trágica Semana Santa en su momento, y nos arriesgamos a prestar servicio, porque realmente había que arriesgarse a ir a prestar servicio en el momento de la sesión de esas azonadas. Si no hubiese salido bien todo eso, tal vez no hubiésemos estado festejando 40 años de democracia. Y había que jugarse y presentarse a trabajar. Entonces, muy poca gente hace referencia a eso. Nosotros lo hicimos. Fuimos testigos y depositarios en su momento, incluso con un pedido del juez Baltasar Garazón sobre la cuestión de BUSI, sobre los delitos de lesa humanidad y sobre su falta de cumplimiento en su momento, siendo depositarios de las publicaciones periódicas que tuvimos después que reenviar a España, para que el excelentísimo juez don Baltasar Garazón tuviera a disposición todo ese material en el proceso de juzgamiento que él lo declaró inhábil moral al entonces elegido como legislador. Después, durante la reforma de la Constitución, prestamos nuestras instalaciones y todo el soporte que era base nuestro para poder realizar las sesiones de las sucesivas reformas constitucionales de nuestra provincia. Tuvimos unos aportes importantes de los cuales yo tomé este extracto de la historia de Tucumán y de la historia de la legislatura que están ordenados, recolectados, recopilados y transcriptos en la biblioteca de la legislatura y que están en la página oficial de la Cámara. Cuando llegamos al digesto jurídico, demostramos con trabajo que lo que se debe tomar como base de un digesto jurídico bien hecho es leer la norma positiva, verla. Uno no puede fiar de cosas que han sido transcriptas para iniciar una recopilación de normas que va a tener el viso de legalidad en la provincia. Hay que empezar con la norma positiva. Y a eso hablo del boletín oficial directamente. Si no existiese boletín oficial, a la sanción que hace la Cámara y que está en el expediente original de la Cámara. Y si no, sucesivamente a publicaciones que remitan comunicaciones del Poder Ejecutivo al Poder Ejecutivo hechos desde la Cámara con la correspondiente copia certificada. Y si no, a documentos oficiales públicos, que todos tienen validez, donde esté transcripta la ley. Es una pesquisa importante en el caso de la ley que han pasado mucho tiempo. Pero lamentablemente ese es el trabajo de todos los que deben y aborden en sucesivas modificaciones de sus provincias, hacer un digesto jurídico. En la cuestión del Mercosur, la primera y única vez que la reunión plenaria del Mercosur salió de su sede en Uruguay fue a hacerse en ese viejo edificio que ustedes ven, que habían visto ya, en la Rivadavia 25, actual Virgen de la Merced. Es muy importante para nosotros ese momento porque servimos de auxiliar a la única reunión del Mercosur hecha fuera de su sede. En la actualidad nosotros asumimos una nueva conducción. Estos son nuestros salones de lectura. Esa es la entrada ya al trabajo interno, como verán en nuestras estanterías. Y tenemos otra biblioteca paralela que se llama Eduardo Vázquez, que en su momento tuvo ese nombre porque fue el propulsor de la idea de la instalación de la biblioteca y que está en el edificio que les mostré anteriormente en el medio, ese rosado. Y bueno, queremos hacer la biblioteca nueva, refundada, con el material nuevo, el material viejo y un museo que pretende reproducir las viejas bancas de la legislatura. Este es un grupo de mi gente de trabajo, algunos lamentablemente, por cuestiones de la política, han ido pasándose a otros lados. Esa es una de mis oficinas y van a ver lo que ven atrás de Eduardo, que es mi asistente. Detrás de ello, ustedes van a ver el mapa que me fue donado de la batalla de Tucumán, la batalla más importante de la independencia argentina. Nosotros somos muy orgullosos de ese mapita de la batalla de Tucumán, porque después de la epopeya del éxodo jujeño, del cual nuestros compañeros han dicho, la emancipación de América comienza en Jujuy. Tiene triunfo en Tucumán, y a partir de allí, los jujeños y los salteños sostienen la patria en el norte. Si no fuese por ellos, y por los araos, y un grupo de gente que puso el pecho en ese momento, no hubiese habido independencia de nuestro país, ni de Chile, ni de Perú. Entonces, festejamos siempre el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, porque el interior se jugó mucho por esto. Y, de hecho, todas las batallas para la independencia han sido en el interior. Vamos a cerrarlo, ¿eh? Sí, rapidito. Acá estamos despidiendo a una de nuestras compañeras, que es lo que nos pasa a la gran mayoría, la gente que entró en el 83 y en esos años se está yendo. Acá teníamos una visita de los chicos que asiduamente concurren a la biblioteca, usuarios que están haciendo uso de nuestras instalaciones. Y esto eran las reuniones que organizamos en el salón con colectivos culturales. Una muestra que en su momento organizamos con gente que propende a la cultura. Y esto es nuestro festejo de la Biblioteca José Hernández, para el Día de la Tradición. Porque proponiendo nombres para la nueva biblioteca, nos encontramos con que José Hernández, la menor de sus obras fue el Martín Fierro. Su obra política de diputado por la provincia de Buenos Aires es enorme. Sus discusiones con Alcina por la provincialización y la capital de la provincia de Buenos Aires es exquisita. Es un tratado parlamentario que realmente todos deberíamos leer. Bueno, estos son los festejos que organizamos para el Día de la Tradición. Y también distinguimos a personalidades de la cultura de la provincia de Tucumán, a mujeres que habían hecho mucho por la cultura de nuestra provincia, la señora Albo Mil. Lamentablemente perdimos durante la pandemia a dos de estas tres señoras, la señora Heinz. Y bueno, agradezco por sobre todo a mis empleados, a mis compañeros barra empleados. Sin ellos yo no estaría aquí porque ellos son los que hacen todo. Agradezco también a la coordinación de la Secretaría, Sergio París y al secretario de la Cámara, que es homónimo tuyo, masculino, Claudio Pérez, y al vicegobernador. Nobleza Obliga son los que hacen y aportan a que nosotros podamos estar aquí. Así que bueno, cumplido con todo, les agradezco sobre todo la generosidad. Gracias.